Se viene, se viene, se viene uno de los títulos más esperados del 2015. Avengers la era de Ultron es uno de los títulos que más esperábamos los fans de Marvel desde que salió la primera entrega. Así que hoy en Zepfilms vamos a rendirle homenaje a este film con 12 curiosidades sobre Avengers la era de Ultron para que compartan con sus amigos. Espero que los disfruten. Número 1. Durante el rodaje, Scarlett Johansson estuvo embarazada. Para ocultar este embarazo, la producción contrató a tres dobles de riesgo que eran muy parecidas a la actriz. Esto generó problemas en el set ya que el resto de los actores las confundía constantemente. Número 2. Nadie estaba tan seguro de cómo iba a interpretar James Spader el papel de Ultron. Muchos fans estaban preocupados por esta elección, pero todo se resolvió en el primer día de rodaje. Aparentemente Spader hizo una actuación tan brillante que todo el elenco lo aplaudió de pie luego de su primera toma. Número 3. Según Stan Lee, el cameo que hizo en esta película es su preferido hasta el momento. Número 4. Muchas personas quizás no conozcan a Ultron. Para contarles rápido, es un robot con inteligencia propia creado por un doctor llamado Henry Pym. Quizás notaron que en el primer tráiler de Avengers, Ultron recita la canción No Strings On Me del clásico de Disney, Pinocho. Esto vendría a ser un homenaje oscuro al cuento de Pinocho, ya que ambos personajes comparten una característica distintiva. Los dos fueron creados por un ser humano y ambos adquirieron sentimientos, aunque los de Ultron quizás sean un poquito más destructivos. Número 5. Si bien el villano principal de esta secuela es Ultron, otro que casi aparecía era nada más ni nada menos que Wolverine. Resulta que Hugh Jackman, el actor que interpreta este personaje, pidió especialmente que lo incluyeran en alguna secuela de Avengers porque quería tener una pelea con Iron Man. Lamentablemente, Jackman no pudo cumplir su sueño por problemas de derechos con Sony, Fox y Marvel. Número 6. En una escena, el único miembro del equipo que se niega a levantar el martillo de Thor es la Viuda Negra. Irónicamente, este es el único personaje que consigue levantar el martillo en uno de los cómics. Número 7. El primer tráiler de Avengers, Age of Ultron, fue estrenado en el canal de YouTube oficial de Marvel mucho antes de lo planeado debido a que en esa misma fecha se había filtrado una versión en baja calidad a la web. A pesar de este imprevisto, el tráiler recibió más de 34 millones de visitas en su primer día y sumó un total de más de 70 millones, convirtiéndose así en el tráiler más visto de Marvel en su canal de YouTube. Número 8. Hasta el momento, esta es la película de Marvel más larga de la historia, con una duración total de 2 horas y 22 minutos. Número 9. Con más de 3.000 planos con VFX, Avengers, la era de Ultron, también tiene el récord de mayor cantidad de tomas con efectos especiales en el universo de Marvel. La que tenía el récord anterior era Guardianes de la Galaxia, con un total de 2.750. Número 10. Otro villano considerado para esta película era la Abominación, uno de los enemigos del increíble Hulk. Tim Roth, quien interpretó a la Abominación en la película de Hulk, hecha en 2008, iba a regresar a la pantalla, pero finalmente lo quitaron del guión. Número 11. En los cómics, el personaje de Vision es una creación de Ultron para destruir a los Avengers. En la película, sin embargo, el androide es creado por Tony Stark y Bruce Banner. Número 12. En uno de los primeros guiones, Ultron había sido creado por el gobierno con el fin de no necesitar más a los Avengers. El personaje se volvería diabólico y nuestro grupo de héroes debería vencerlo. La idea no parecía tan original, así que fue descartada casi instantáneamente. Y eso fue todo por hoy, amigos. Pero no se vayan sin dejar su like ahí abajo, compartir este video con sus amigos y suscribirse acá a Zepfilms para nuevos videos todas las semanas. Recuerden que si tienen ganas de ver más cosas sobre cine, películas y series y todas esas cosas que nos encantan, pueden seguirme también en Facebook y en Twitter. Tienen todos los links ahí abajo en la descripción. Mi nombre es Nicolás Amelia Ortiz y nos estamos viendo la semana que viene. ¡Gracias!